Comenzamos este encuentro semanal repleto de novedades para ustedes. Esto es Ciudad Activa. Nos vamos directamente ahora hacia Autociclo Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota en Mar del Plata, porque de la mano de Carlos Viviani vamos a conocer la SW4. Carlos Viviani, además está a decir que lo que tenemos detrás suyo es hermoso, pero queremos saber, más allá de lo hermoso que es, qué características fundamentales tiene este vehículo que estamos viendo. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por encontrarnos como es nuevamente acá en nuestra casa. Es la primera SW4 Gazoo Racing que nos llega como es acá para entregar como es en la zona y lo más importante de todo, que es un vehículo que sigue transmitiendo con ustedes, y lo hemos conversado en más de una oportunidad, a pesar de que, como dice Mirta Alegrán, el público se renueva, como es una división que tiene Toyota a nivel mundial, que se ocupa de participar en competencias, la mayoría de condiciones severas, realmente de lugares críticos. Ustedes se acordarán lo que han sido los Dakar, que uno salió de aquí, de Mar del Plata también hace unos años atrás, asimismo lo ven por televisión permanentemente lo que sucede con los rallies que hay en Europa en condiciones tremendamente críticas, porque a veces tienen más nieve que la altura de los autos, ¿no es cierto? Y sin embargo, todo ese tipo de competencias, por supuesto, tienen un fin deportivo, un fin de publicitario, un fin que nadie deja de desconocer, pero lo que es más importante para Toyota a nivel mundial es poder capturar de cada una de esas acciones como esa experiencia, y sobre todo, lograr transmitir sobre vehículos después de calle situaciones que se puedan dar en competencias, ¿no es cierto? Y ir incorporando distintas cosas, muchas en materia de seguridad, muchas en materia de potencia, muchas en materia de cambio de suspensión, son todos estos vehículos, y en particular, las dos que hay ahora, que son la Gasur Racing, como es Hilux, la versión número 4, la cuarta que recién se está presentando y están empezando a aparecer, y en el caso de la Gasur Racing, es la Gasur Racing S, que es la SW4. O sea que ahora pasamos de tener vehículos distintos, del mismo modelo, perdón, pasamos a tener distintos vehículos, como tenemos la SR tradicional, la de 7 asientos, tapizado en cuero, caja automática, todo eso sigue siendo exactamente igual. Ahora incorporamos como es la Diamond hace poco, que ya había salido en una época, por eso es una versión 2 de Diamond, y esta es la primera vez que se presenta, la primera vez que ya Toyota trabaja ahora con equipo, y lo más interesante es que han trabajado ingenieros de distintas plantas de Toyota, de distintas partes del mundo, por ejemplo, trabajan por supuesto los nuestros de Argentina, trabajan los brasileros, trabajan en algunos casos los japoneses, en este caso también han trabajado los japoneses, o sea que cada uno de ellos van incorporando algo de los detalles que advierten, como para poder tener. El vehículo en sí es una SW4 espectacular, porque a su vez han cambiado la suspensión trasera, lo cual hace que el vehículo se perciba menos rolidos, como se dice, menos ruidos, como es en el habitáculo, tiene una dirección mucho más directa, tiene como es una capacidad para adecuarse a moldarse al ingreso y egreso de una curva como es en forma muy característica, prácticamente sola. Hay muchísimas cosas, lo mismo que son las medidas de seguridad que se van incorporando, que cada vez son mayores, ¿no es cierto? Siempre tengamos presente que Toyota incorpora elementos de seguridad activa para que el conductor se sienta más seguro y pueda poder, como dice, controlar el vehículo en condiciones, pero no significa que hay conducción autónoma, no estamos todavía en la conducción autónoma, ni mucho menos, ¿no es cierto? A pesar de la inteligencia artificial, todo lo que querramos encontrar en este momento, todavía no lo podemos incorporar. Pero lo que sí es importante porque el cambio introspectivo de un carril, que uno se distrae porque no debe ir mirando el celular, pero lo miramos, o no debe distraerse por alguna cosa, pero por ahí sí se distrae, eso hace que el vehículo automáticamente emita una señal sonora y tienda a corregir, en este caso, sobre estos vehículos, con el tema de frenos, nosotros con la dirección directamente. Eso se incorpora junto con el sistema de distancia de seguridad, control crucero, como dice, adaptativo, que también no es ni más ni menos que respetar lo que sucede para evitar un accidente con el vehículo de adelante. O sea, siempre me chocaron, me chocaron y uno encuentra que realmente el vehículo lastimado o roto, como es en la parte trasera, está en el del otro y no en el de uno. Entonces, esa distancia de seguridad, los viejos profesores de seguridad en el tránsito decían que eran dos segundos. O sea, que cuando uno toma un punto de referencia, como puede ser un semáforo, como puede ser un poste de señalización con mes vial, y pasa el vehículo que va delante de uno y uno empieza a contar 1.101, 1.102, con eso simple, si el vehículo de uno cuando contó 1.102 ya pasó el punto de referencia o está ingresando en el mismo, es porque va demasiado cerca. Y evidentemente por eso se producen los accidentes. Eso puede suceder a 1 kilómetro por hora, a 100 o a 1.000 kilómetros por hora. No hay límite, la distancia de seguridad siempre debe ser dos segundos entre un vehículo y otro. Sistemas de antiencandilamiento también, que también se ha trabajado mucho en eso. Sistemas de radar, la camioneta posee un radar adelante y una cámara también que va tomando permanentemente información y le va pasando a la computadora. Entonces, como es caso de que se encuentran dos vehículos en una línea, en una curva y el uno encandila a otro, entonces automáticamente se bajan las luces. En el caso del freno de seguridad, que es un caso también bastante particular, si uno ve que aparece un vehículo en el carril que uno va circulando de frente hacia nosotros, muchas veces la gente tiende a tomar actitud de frenar, a correrse a la banquina, a buscar medidas defensivas, pero mucha gente que se asusta y se queda quieta y no hace nada. Bueno, el vehículo tiene un freno autónomo que puede actuar en caso de esa situación. Reitero, todas son medidas de seguridad, tiene 7 airbags, la camioneta, uno de rodillas para el conductor, dos delanteros, dos de traseros y todas las partes de los vidrios. Uno puede tener montones de medidas de seguridad, lo que hay que tener presente es que el vehículo lo conduce uno y que uno tiene que ser precavido en ese sentido, ¿no es cierto? Siempre la prudencia ante todo, pero este es un vehículo que nos brinda características deportivas, pero también todas las de seguridad que hay que tener en cuenta para que realmente lleguemos a destino como corresponde. Claro, correcto. Acuérdense que esa partida de Yaris 2 que llegó a la Argentina, que fueron muy pocas, que nosotros tuvimos dos en Autociclo y que ha habido accidentes importantes, incluso en nuestra ciudad hemos tenido un accidente muy lamentable y como hay demás por suerte, sin ninguna víctima, sin ningún herido, sin ninguna persona que le hayan quedado secuelas. Tal vez porque es justamente un vehículo de Toyota con la seguridad que tiene, pero esos son vehículos que hoy en día hay que tener mucho cuidado quién lo conduce, cómo lo conduce, porque son verdaderamente coches de carrera, ¿no es cierto? Esta camioneta también incorporó ahora, a diferencia de todo lo que tenemos en toda la línea de alta gama, SRX, SRV, SR, con el motor son exactamente iguales, pero el otro motor de la camioneta actual tiene 204 HP y esta y la Hilux nueva, como están incorporando 224, se ve. O sea que aumenta también la potencia, por ende aumenta como es la reacción del vehículo, la velocidad y demás, ¿no es cierto? Un vehículo verdaderamente interesante e imponente ya cuando uno lo ve. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Al contrario, por favor, llévense toda la experiencia. Acá les dejo también alguna ayuda en memoria con todos los componentes y todas las cosas que tiene porque tendríamos para hablar mucho tiempo y nos hemos comprometido de que los programas los vamos a hacer un poco más cortos. Así que con mucho gusto de recibirlos acá y ojalá que nos veamos pronto cuando siguen la Hilux Gas Racing también para que la puedan comprobar y demás porque allí se aumentó la trocha también, el ancho de trocha es un metro cuarenta adelante y un metro cincuenta y cinco atrás. Tiene algunas cosas que son llamativas, han tomado gran parte del sistema de suspensión del Hi-A y se lo han incorporado como ese a la pica, así que siempre están innovando en ese sentido con cosas que realmente mejoren al usuario y mejoren como es la calidad del producto. Gracias nuevamente por estar en nuestra casa. Las notas que vamos compartiendo habitualmente con ustedes a través de la televisión también tienen su espacio en redes sociales, por ejemplo en Instagram. Búsquennos en esa red social como Ciudad Activa TV y empiecen a seguirnos. Autociclo Sociedad Anónima Concesionario Oficial Toyota Una empresa del Grupo Simone Avenida Constitución 7501 www.autociclo.com.ar Pinturas, revestimientos, pisos y papeles Todo para tu obra Pinturerías Drap Construcción en seco, sistema Steel Frame Encontranos en Facebook e Instagram como arroba pinturerías Drap Más de 40 años construyendo juntos Viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café Eurocafé Tienda Ahora también en Garay 1428 Casio Lavarría Y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca Seguinos en las redes sociales En amoblamientos y mármoles María Marta Más de 50 años de experiencia en la industria marplatense Para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad Victoriano Montes y 9 de Julio 477 58 46 Como todos sabemos la salud es algo muy preciado Sobre todo la salud cardiovascular Y si hablamos de salud cardiovascular en personas que han sobrevivido al cáncer Lo es aún más No te pierdas a continuación la nota que hicimos junto a la doctora María Fernanda Petrucci Médica Cardióloga de la Unidad de Cardiología Clínica Vamos a hablar de lo que es el seguimiento y la vigilancia De aquellas personas que han sobrevivido al cáncer Y de lo que tiene que ver con el seguimiento cardiológico particularmente Y lo vamos a hacer con la doctora María Fernanda Petrucci Médica Cardióloga Que se desempeña como cardio-oncóloga Así que queremos saber doctora Primero cómo es esto de que hay tantas personas que sobreviven al cáncer Pero que tienen que tener este seguimiento tan particular y tan especial Por suerte hay muchos sobrevivientes al cáncer hoy en día Gracias a que los tratamientos han mejorado Tanto la quimioterapia como la radioterapia evolucionó Y hoy en día los pacientes con cáncer sobreviven más que hace muchos años atrás Cuando hablamos de sobrevivientes al cáncer tenemos que diferenciar Los que tuvieron cáncer en la infancia de los que tuvieron cáncer en la vida adulta El riesgo no va a ser el mismo Si vamos a hablar de cáncer infantil Los niños que sobreviven La incidencia en Argentina es de 1.320 casos por año Entre el periodo de 2000-2016 hubo 22.500 niños diagnosticados con cáncer Por suerte la sobreviven en Argentina alcanza el 67% y en el Garraham llega hasta 1.80% Lo cual significa que 4 de cada 5 niños van a sobrevivir Y estos son los niños que en la vida adulta van a requerir un seguimiento Y con respecto a los adultos que sobreviven al cáncer Obviamente va a depender de la edad Hoy por hoy en Argentina gracias al registro RITA Es un registro que se hizo en nuestro país La edad promedio de diagnóstico de cáncer en los hombres es de 60 años Y de las mujeres entre 55 y 59 Es la edad de diagnóstico donde reciben tratamiento Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, de si esos pacientes ya tienen problemas cardíacos O tienen factores de riesgo, si son hipertensos, si son diabéticos Y de qué tratamiento recibieron Si a modo de resumen, en ambos grupos va a depender de qué recibieron Si recibieron radioterapia y si recibieron quimio O si recibieron solo quimioterapia Y después del paciente No va a ser el mismo el seguimiento en los niños Que el seguimiento que vamos a hacer en los adultos Así que siempre que hablamos de sobrevivientes al cáncer Tenemos que diferenciar de quiénes estamos hablando Más allá de lo que son las particularidades de cada caso Y de cada persona En líneas generales, ¿cómo sería ese control? El control en los niños que sobreviven se debe hacer de forma anual Deben ver al cardiólogo anualmente En esa visita se hace un electrocardiograma Siempre es muy importante para nosotros los cardiooncólogos Saber qué tratamiento recibieron Si podemos tener datos de cuál fue la quimio Cuántos ciclos No es lo mismo hacer quimio una vez Que volver a tener varios ciclos O durante dos o tres años Así que necesitamos saber el tratamiento que recibió Un electrocardiograma Un examen físico ¿Por qué? Porque dentro de las complicaciones que ocurren Por los tratamientos del cáncer Están las arritmias Que eso se detecta con el electrocardiograma Y con otros estudios Pueden tener producto de la radioterapia Enfermedades en las válvulas cardíacas Valvulopatías Y eso con la oscultación Se puede detectar un soplo Pueden tener también falla cardíaca Insuficiencia cardíaca Para eso nos apoyamos en el ecocardio En el electrocardiograma Pueden tener problemas en el pericardio Que es la estructura que recubre al corazón Entonces podemos ver Estas distintas manifestaciones En el examen físico en el electro Y según el tratamiento que recibieron Se hace ecocardiograma A los dos años O cada cinco años Las toxicidades de la radioterapia Recién se comienzan a ver A partir de los diez años De haber recibido radioterapia Y siempre que la radioterapia Haya incidido sobre el corazón Si se hace radioterapia Lejos del corazón El corazón no se ve dañado Entonces según el tratamiento La radioterapia y el paciente Se tiene que hacer eco A los cinco años Y luego a partir de los diez años Otra cosa que se agrega Es las pruebas de esfuerzo Las pruebas funcionales Para detectar estos problemas De enfermedad en las arterias coronarias Insuficiencia cardíaca O arritmias Así que eso es en los niños Y en los adultos Dependiendo del riesgo También se hace Al año Al tercer año Y al quinto Luego cada cinco años Y esta oportunidad De verlo cada cinco años Nos permite volver a estratificar Porque vamos a tener otro paciente Que pasaron cinco años Entonces En cada evaluación Se lo vuelve a estratificar Tal vez en esa nueva evaluación El paciente ahora es hipertenso O ahora tiene otro problema Que antes no tenía Y según esa reestratificación Hay que evaluar Cómo se le va a seguir Es muy importante En esta población De supervivientes Tener controlados Los factores de riesgo Los pacientes Tienen que tener La presión El colesterol La glucemia Tiene que estar controlado Es importante Que como cardiólogo Fomentemos el ejercicio físico Es importante Fomentarlo durante La quimio Pero Dependiendo de cada paciente Obviamente Pero Los sobrevivientes Que hagan ejercicio físico Que tengan hábitos saludables Que se cuiden en la alimentación Sí Un hábito también Con la comida Así que La intervención es En todos estos aspectos Es un acompañamiento También a ese paciente Llevarlo como un poco De la mano A transitar El resto de la vida Acompañado de la mejor manera Y siempre controlado Para evitar que Cualquiera de estas variables Se descontrole De algún modo Exactamente El cardiooncólogo Trabaja en equipo Junto con el oncólogo Médico clínico Médico en dolor Nuestra rama de la cardiología Es interdisciplinaria Y eso es muy rico Porque uno se va nutriendo Del trabajo con otros colegas Siempre acompañamos Acompañamos durante la quimio Y en este caso Acompañamos en el seguimiento El objetivo siempre Es cuidar al corazón De los pacientes Con cáncer O que tuvieron cáncer Y recibieron un tratamiento Y acompañamos Para la calidad de vida Y para disminuir El riesgo De que haya un problema cardíaco Y en caso De que aparezcan Toxicidades Tratarlas a tiempo O poder Acompañar A ese paciente A que Lleve la toxicidad De la mejor manera Lo bueno de estar en Facebook Es que nos permite Llegar cada vez A más gente Incluso vos Que nos estás viendo Ahora por la tele Podés ingresar en Facebook Buscarnos Como Ciudad Activa OK Y compartir Con todas las personas Que quieras Nuestros contenidos Acordate En Facebook Somos Ciudad Activa OK Unidad de cardiología clínica Doppler color Ecoestrés Holter Rehabilitación del cardiópata Ergometría digital Tiltest Mapa Prequirúrgicos a demanda Cardiología infantil 4910024 Con más de 10 años De experiencia Centro de Día Plaza Mitre Un lugar donde Los adultos mayores Fortalecen su autonomía Y socialización En un marco de contención Profesional e institucional Atendemos FAMI Y particulares Córdoba 2752 Entre Rauson y Garay Teléfono 223 628 4733 Hágalo usted mismo Con buena madera Fábrica Fadón Se lo prepara Con Ahora 12 Ahora 18 Y también con Mercado Pago Fábrica Fadón 12 de octubre 47 4787 Sibiero Optica Lentes progresivas Nitidez sin esfuerzos A cualquier distancia En un solo par Anteojos de sol Y recetados Consulte a su oftalmólogo Y venga a Sibiero Optica Jacinto Peralta Ramos 789 483 1439 Caños de cobre y aluminio Repuestos para cocinas Calefones Termotanques Calefactores Juegos de grifería Llave de paso Genosos sanitarios Gas ferretería 12 de octubre Esquina Sabio ¿Necesitas cambiar algún mueble de tu casa? ¿Por ahí alguno del comedor, del living o del dormitorio? Bueno, te invito a que vengas con nosotros y hagas esta pequeña recorrida por Forero Porque seguro que ahí encontrás lo que necesitas Para lograr tener el living que siempre soñaste Y al llegar a tu casa poder relajarte Lo primero que debes hacer es elegir los muebles adecuados Generar pequeños rincones para desenchufarse O grandes espacios para el disfrute de toda la familia Serán los objetivos de ese espacio ¿Cómo podés lograrlo? Una alternativa son los sillones relax Elegantes, cómodos y muy confortables También podrías incorporar las últimas tendencias mediante un sillón O quizás a través de algún sofá en el que podés descansar en familia Los sillones y sofás se vuelven más cómodos si se combinan con un puff Hacé la prueba Si sos de aquellos que disfrutan de comer algo en el living No te puede faltar una pequeña mesa que reúna diseño y funcionalidad Si te gusta recibir familiares y amigos Y que se queden a pernoctar en tu casa Lo ideal es incorporar a tu living Un sillón cama O un sofá cama Con las últimas tendencias en colores y texturas Por otro lado, si tenés poco espacio Las formas retro presentes en estas materas individuales con brazos Y en materas dobles con brazos Son una de las tendencias más vigentes Los muebles simples y discretos Elaborados con las mejores materias primas Son sin lugar a dudas los que siempre se vuelven a elegir Por su firmeza, durabilidad, calidez y comodidad El dormitorio es ese lugar del hogar al cual querés llegar Para poder liberarte de preocupaciones y problemas Tomar ese merecido descanso al final del día Para poder arrancar al siguiente con la mejor energía Para que eso pueda ocurrir Es fundamental que cada pieza del mobiliario Que compone este ambiente de la casa Sea perfecta Y esté en armonía con el resto del lugar Cuando llega la hora de levantarse Para enfrentar el día El lugar de la casa que debe ponerse en funcionamiento a pleno Es el comedor Que no solo lo hará en este momento Sino también para compartir el almuerzo o la cena Aquí la madera continúa siendo tendencia Especialmente combinada con materiales como el vidrio En diseños muy valiosos y originales De mesas y sillas Que se adaptan a la perfección A los requerimientos de cada familia Hay múltiples opciones para espacios reducidos Tanto en mesas plegables o extensibles Como en muebles que se hacen cama Y ahorran mucho espacio Algo tan necesario en la actualidad Acordate que cuando amoblas un espacio Estás poniéndolo en condiciones para vos Y para aquellos con los que vivís Los diseños y las tendencias son importantes Pero la comodidad Y la elección de las mejores materias primas No se negocian Elegí el lugar que te brinde el mejor asesoramiento Y calidad en los productos Y la atención No te vas a arrepentir Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vas a poder revivir no solamente cada uno de los programas Que emitimos semana tras semana Sino también nuestros especiales Haceme caso Búscanos en YouTube como Ciudad Activa TV Y suscríbete Vos ya nos conocés Forero Muebles en Mar del Plata Amplia gama de sillones Tapicería propia Materiales de primera calidad Trabajos a medida Forero Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056 Electro Constitución 20 años iluminando al norte de la ciudad Con el mejor asesoramiento Atención al gremio y en obra Electro Constitución Avenida Constitución Esquina López y Planes 471-1956 Colección otoño-invierno en Cuenco de Agua Talles del S al doble XL Y en jeans del 24 al 56 Cuenco de Agua Constitución 7314 Seguinos en redes Neumax Es Bosch Car Service Diagnóstico computarizado del automóvil Neumax Servicios y neumáticos de Daniel Michelli Avenida Libertado 5641 Momento del cierre del Ciudad Activa de hoy Claramente hemos disfrutado de cada uno de los contenidos que compartimos con ustedes Por supuesto los invitamos a buscarnos en las distintas redes sociales Que fuimos mencionando a lo largo del programa Y por aquí por la pantalla del canal local Nos volveremos a encontrar la próxima semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!